Y aquí estamos en Cosquín, la capital nacional de folclore, capital cultural, con artistas que se llegan de todo el país. Y este es el caso que se va a presentar él, y nos va a contar de dónde viene. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bienvenidos de Río Gallegos, de la provincia de Santa Cruz, de la Patagonia Argentina. Mi nombre es Martín Leós, y me presento con mis músicos y amigos, los esteparios, a minutos y minutos de subir al escenario. Muy contento, muy contento. ¿Este paso por Cosquín, desde cuándo han llegado? Bienvenidos, antes que nada. Muchas gracias. Nosotros llegamos el viernes, estuvimos preparándonos. Los chicos llegaron un poco más tarde, pero bueno, ayer estuvimos jugando en el modo criollo. Fue bonito, la gente realmente contenta, espectacular. Y bueno, lo que estamos presentando es, más bien, ritmos patagónicos. Porque es lo que nosotros hacemos, pero también hacemos zambas y chacareras, pero con letras que tienen que ver de atrás de la provincia. De la provincia. Autores, compositores, intérpretes. Sí, soy cantautor e intérprete. ¿Hace mucho que viene en este camino de la música? Hace bastante, pero hace más o menos unos seis años. Que ya. Empecé a actualizar todo lo que estoy haciendo. ¿Cómo lo vamos a buscar en redes sociales? Lo puedes buscar como Martín Leós, con Z al final, y en YouTube, estoy en Facebook y en Instagram. Así, bueno, vamos a estar desde Duente Coscoíno. Todas las emisoras que se suman, conociendo su propuesta musical y siguiendo su paso aquí, Puerto Aquil. Muchas gracias, a todos. Con todo gusto y un placer estar acá. La verdad, muy feliz. Que sea todo lo mejor en esta estadía. Gracias, Martín. Vamos a mostrar a los muchachos. Vamos a mostrar a los muchachos. Sí, ahí están los chicos. Ahí están los chicos. ¿Lo mostramos? Ahí estamos, ahí estamos. Hola, hola. ¿Cómo va? Ahí está Martín. ¿Y los? Los esteparios. Así es. Gracias, Martín. A vos, muchas gracias. Ahí estamos.